Al instalar placas de cemento, los tornillos que usas pueden afectar tu rendimiento. Necesitas un tornillo que sujete bien la placa desde el principio. Presentamos la siguiente generación de tornillos para placa de cemento Rock-On, con el primer diseño de cabeza dentada en el mundo. Las nuevas características de los tornillos para placa de cemento Rock-On permiten un menor esfuerzo al atornillar mejorando la productividad. Los tornillos Rock-On cuentan con un acabado de alta calidad resistente a la corrosión. Con nueva cabeza dentada avellanada para lograr un ajuste al ras en la placa de cemento a un atornillado en ángulo, sin crear desbordamientos ni deformaciones. Una punta especialmente diseñada T25 se incluye en cada paquete de tornillos. Cuenta con Stick Fit para instalación con una sola mano, lo cual incrementa la productividad. Las roscas dentadas y una mejorada punta afilada permiten el agarre inmediato y una instalación fácil. Para sujetar placas de cemento correctamente, con más productividad y menor esfuerzo al atornillar, use la nueva generación de tornillos Rock-On.